toda la influencia e injerencia de los militares que no querían largar el poder porque tenían temores relacionados al regreso del peronismo una irrupción del comunismo el rol del sindicalismo entonces nacía un gobierno condicionado y bajo estos dos condicionantes después la forma de gobernar de Ilia le fue creando enemigos entonces él arranca con tres enemigos o cuatro enemigos los militares una parte de los militares acordémonos que los militares en los años previos habían tenido un enfrentamiento entre azules y colorados los azules querían darle una inserción al peronismo a un peronismo sin perón pero inserción en el proceso de con los limitares alcohol por último Gracias por ver el video.